Si señor, se llama tuya en septiembre, adelante Y vuelve, con más ritmo y sabor Amantes del trópico Y la guitarrita, de Arnulfo Seguro que sí Oye Para que lo bailes ¿Cómo se baila, compadre? Rico Sabroso ¡Aila! ¡Echale Marcos! ¡Echale que ese güero, hombre! ¡Eso! ¡Isto! ¡Carmenlo Treviño! ¡Así lo baila ya en Miravegas! ¡Bono Cobra Cruz! Para toda mi gente de Tamiagua Voy a saludos Ahí está La guitarrita Alegre Y romántica ¿Y qué compadre? ¡Qué chulo! ¡Fuera! ¡E, e, 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 e! Eso, así ¡Recomendadito! ¡Fuera! 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 Oye, brilla's a guitarrita Para que lo bale todo Miguel Therina ¡Tucpa Imperacruz! ¡Eh! ¡Eh, e, e! Por ahí el tema de Tuya en Septiembre Un tema, bueno, pues del recuerdo también instrumental La guitarrita de Arnulfo Y bueno, pues es amante del trópico Ritmo y sabor Amigos de Santiago de la Peña, ¿cómo estamos? Contentísimos en esta noche, ¡bienvenidos! Bueno, saludando también a la gente de por acá del Escobal Amigos de Tamalín, amigos de Chinampa, amigos de Chontla Es un placer saludarlos Quiero agradecer también, bueno, pues estar conviviendo con Pepe Luis Con mi compadre Fausto, con Max, acá con mi compadre El Pajarillo Con Nico, con toda la organización del ritmo y sabor tropical Este tema dedicado para toda mi gente pescadora Amigos de Tamiagua Esto se llama